Yeah, 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 este es el fire, yeah, dice Me he construido en la lava en el centro de volcán Hasta sin hacer nada se que le doy que hablar No jueguen a ser tiburones y no saben nadar No soy gato pero en esto me siento God of War Gato barato, queriendo se pone mi zapato Lo mato con la indiferencia, para mi son novato La diferencia es que muchos hablan y no rompen un plato Yo de callado rompo todos los putos contratos Hato de mujeres que me dejan vacío De amigos que son traidores escondidos La droga aparece, hasta cuando estoy dormido El pasado me atormenta pero estoy tranquilo San Miguel me protege, mis guías me vigilan Buena vibra aparece para impulsar mi día Ya no escribo como antes porque antes dolía Ahora creo realidades donde ven fantasía Me he construido en la lava en el centro de volcán Hasta sin hacer nada se que le doy que hablar No jueguen a ser tiburones y no saben nadar No soy gato pero en esto me siento God of War Me he construido en la lava en el centro de volcán Hasta sin hacer nada se que le doy que hablar No jueguen a ser tiburones y no saben nadar No soy gato pero en esto me siento God of War Baila el tema del momento, mueve el culo, baja lento Toma coca, ponte loca, será ese tu talento Hace un TikTok, chupa un pito, garcha pa' pasar el tiempo Que la vida es una mierda mamu eso es puro cuento Mierda es que una mujer no se anime a hablar Porque el gil de su pareja no le deja pegar Mierda es la justicia que no sabe actuar O la leche basura que benefician al mal Mierda son los políticos, malditos usureros Haciéndose misionarios con dinero ajenos Ahora hacen campaña, propaganda cirquero Disco ofreciendo trabajo, payaso haciéndose lo bueno Mundo podrido, zombi por todos lados Después de tres años, la pandemia ha mermado Seres queridos se han ido de este plano Por culpa de unos chinos que la gripe han soltado Me he construido en la lava en el centro de volcán Hasta sin hacer nada, sé que le doy que hablar No jueguen a esos tiburones y no saben nadar No soy crato, pero en esto me siento God's War Me he construido en la lava en el centro de volcán Hasta sin hacer nada, sé que le doy que hablar No jueguen a esos tiburones y no saben nadar No soy crato, pero en esto me siento God's War He despertado, viendo mi fucking interior El yo soy y este es mi, pero sin religión Las nubes le temen a los rayos de mi sol Yo voy a vencer en el nombre del Señor No soy santo, pero tampoco un demonio A los que me hicieron daño, no le guardo ni odio Me estoy preparando para el siguiente episodio En unos meses cumplo cinco años, cinco años sobrio Y es una lucha, abundan las tentaciones Reencarnaciones de jevas sumidas en adicciones No es un fruto prohibido, son podridos dolores Ya no quiero estar con nadie que me ponga condiciones Jabón en la tierra, pa' que salga buena cosecha Cuiden de sus siembras, vayan por la derecha Egregores que por las sombras acechan Esta es la luz, el escudo y la flecha Me he construido en la lava en el centro del volcán Hasta sin hacer nada, sé que le doy que hablar No jueguen a ser tiburones y no saben nadar No soy crato, pero en esto me siento God's War Me he construido en la lava en el centro del volcán Hasta sin hacer nada, sé que le doy que hablar No jueguen a ser tiburones y no saben nadar No soy crato, pero en esto me siento God's War Este es el fire Ok, 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 ok